¡Suscríbete! No sé cómo, a ver Introduce el número de tu vehículo Ah, no me jodas A ver, yo voy a, yo Acabé de mirar un video A ver, déjame ver una cosa Vamos a mitad de 20 Genial, no me sale el puto T20 A ver Aquí no No, verga A ver No sé, o sea, como les acabo de decir Estoy aquí es en cero A ver, ya, muy bien A ver, o sea No sé cómo hacer aquí Las tantas dudas De antes hice una cosa Pero no sé cómo fue que lo hice A ver Ahí que hice LMSRB A ver, LMSRB ¿Qué verga dice? LB más RB Perfecto LB más RB Y sacaste No sacaste Ni verga No, no sacas ni verga A ver Dice El Spanish A ver, RB más X Genial, tampoco sale nada Vamos a poner aquí LB más derecha Pues tampoco sale ni miedades A ver, quiero ver aquí Eh No sé, no sé No, no, no A ver Un Black Ninja A ver, vamos a hacer RB más Y No, 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 no No, no, no vayas al carro No vayas al carro A ver No, pues Pues ahí ¿Qué es esto? No, tampoco No, pues No sé Si alguien sabe A ver Ajustes, no Acredites, tampoco Aquí No, acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Amigo Dice No sé Aquí si tu consola Triangle Realbot No sé qué dirá ahí Y no sé por qué no está A mi T20 No está A mi T20 Es que no entiendo A mi T20 A ver, aquí Tampoco 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 O sea, es que no sé No sé qué estoy haciendo Sabes Estoy todo cagado A ver qué decía Es que no sé qué dice ahí Dice presiona LB más C Para activar el menú Amigo A ver, a ver Amigo Que aquí he estado Aquí he estado todo A ver A ver, a ver La opción del jugador A ver Jugadores online A ver No sé si podría invitar aquí A ver todos los jugadores Estos jugadores que exploten A ver Muy bien Vamos a meternos a la No me jodas No me jodas Vamos a teletransportarnos Al Monte Chile What the fuck Que te cagas A ver Y Cómo Quiero ver Cómo me subo Ah, genial A ver No sé A ver, vamos a hacer de nuevo Todo lo que estaba haciendo A ver, por aquí No A ver, ya No me acuerdo A ver, creo que han lanzado Por acá abajo Ya para terminar esta cosa acá A, a, a A, no Tampoco A, tampoco A, tampoco Tampoco No, no quiero el móvil No, pero ¿Por qué te sales Maldito mundo No, a ver A ver Ya, muy bien Ya, perfecto Vamos a A Me estoy cagando A ver Ay, ay Qué bruto A ver A ver No sé por qué No me deja La ve No Pero no Pero por qué Ya, perfecto A la A Retrocedemos Ya Vamos de nuevo A Y sepan Mostra huevada Bueno, ahorita voy a Voy a este A buscar por internet Por YouTube A ver Cómo chetar cuentas Antes de grabar Estaba probando Que sí podía dar dinero Y sí podía chetar las cuentas Subir el rango Y tal Y esas cosas Pero no Pues ya no me olvidé Cómo lo hice Estaba apreciando un poco de botones Pues nada Este video solo fue informativo Para que sepan que ya tengo el buen menú Y si quieren que le chete la cuenta Solo suscríbanse en el canal Compartan tres de mis videos Denle like a dos mis videos Y tendrás su cuenta chetada gratis Y pues nada Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!